Bueno, primero con el aire en los ojos, buenas tardes, buenos días, muchas gracias. Jimmy, como siempre, agradeciéndote las noticias que sacas de nosotros. Te explico, ese fue el segundo serial, el primero fue en Portugal, que se ganó con medalla de oro, el segundo fue en Tokio, que es como una Champions League, es un serial mundial, para lograr sacar antes del campeonato del mundo al ganador de la Copa del Mundo, ese es cada año, y el campeonato del mundo es cada dos años, que va a ser en Corea en el 2016. En el 2014 fue en Cancún, que se ganó el campeonato del mundo para México, y ahora vamos por todo lo demás. Y el tercer serial cierra en Sofía, Bulgaria, en Borobets, que es en Bulgaria, a donde nos vamos a dirigir, terminando la Universidad Nacional, esperemos que con los buenos resultados de siempre, y bueno, al cerrar eso, Iván ya se perfila para el ganador por segunda vez de la Copa del Mundo. Eran nuestros sueños, y como dicen por ahí, the dream come true, ya lo estamos terminando. ¿A qué atribuye la base del éxito? Bueno, al trabajo, a los tantos años, al compromiso de Iván, al apasionamiento que tiene su servidora, al apoyo de las autoridades, que ahora ya voltearon a vernos.